Gracias, y gracias a todo el equipo de trabajo, tanto en Costa Rica como en Dallas. Usted nos sabe siempre el honor que tengo de estar aquí en este lugar y de poder compartir la palabra del Señor. Siempre con expectativa, porque es bien interesante que mucha gente nos escribe. Cuando comienza la maratónica, mucha gente comienza a escribirnos, Pastor, ¿qué día usted va a estar? ¿Qué día usted sale? ¿Qué día usted va a estar allí? ¿Qué día usted llega? ¿Cuál es la palabra que tiene? ¿Cuándo va a predicar? Etcétera, etcétera. Y de verdad que es una gran bendición, una gran bendición el poder estar acá y compartir la palabra del Señor. No quiero ser muy extenso en el día de hoy, quiero hacer una oración en los próximos minutos. Si puedo ponerle un título quizás a esto, por lo menos dar una dirección exacta desde ahora. Quiero orar por la bendición generacional. Quiero orar por prosperidad sobre tus generaciones. Sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tus bisnietos y que puedas creer que en el nombre poderoso de Jesús siempre regresarán a casa con las manos llenas. Que la multiplicación vendrá sobre sus vidas. Yo quiero orar eso por ti en el día de hoy y te voy a contar porque déjame hacer una oración primero para empezar este segmento. Y entonces te cuento un testimonio personal y te quiero llevar a una historia en un momento. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Te pido en el nombre poderoso de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Dios Todopoderoso que en esta hora, todo el que está conectado en este espacio de tiempo, mi Señor. Ellos puedan entender, recibir, ver la promesa que tú tienes para sus vidas. Y que en el nombre poderoso de Jesús puedan testificar de que tú has hecho algo grande y maravilloso. Padre, por el poder de tu palabra, yo te pido en este momento que toques el corazón de todo el que está mirando en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Como usted sabe, las maratónicas, los segmentos son cortos. Tiene que comenzar a llamar. Y si aún eso que yo te acabo de mencionar, ya entiendes que este mensaje es para ti, yo te invito a que marques el número de teléfono que aparece en tu pantalla, que nos escribas por WhatsApp, que nos escribas por Internet, que te comuniques, que llames para pedir oración y que también llames en el día de hoy para sembrar una semilla de fe. Y que te pongas en la brecha y que digas en el día de hoy que vas a creerle a Dios por la manifestación de la prosperidad sobre tus generaciones. Antes de llevarte una escritura en el día de hoy, una escritura bastante conocida, yo quiero darte un testimonio, algo muy personal. Cuando, como hemos dicho, ¿verdad? Tengo cuatro hijas hermosas. Y cuando tuve la experiencia, que tiene quizás todos padres, ¿verdad? Definitivamente, en un momento dado, de tener que dejarlas ir. A la grande, especialmente, tuve que dejarla ir en dos etapas. En un momento dado, tuve que dejarla ir a la universidad, fuera de nuestro país, en Puerto Rico. Fue unos momentos bien interesantes lo que vivimos. Te soy honesto, comenzó a estudiar en nuestra isla. Ya no podía terminar de estudiar en nuestra isla. Ya quiere irse a estudiar a otra universidad fuera del país. La acompaño a esa universidad. Cuando estábamos en esa universidad, viendo la universidad, no me agradaba, no me gustaba, no sentía que era el lugar apropiado para ella. Comenzamos a orar y a pedirle dirección al Señor para hacer la historia larga corta. No la aceptaron inmediatamente. Le dijeron que ya la matrícula para ese año ya estaba llena para la parte que ella quería. Así que tenía que esperar unos meses más para volver a aplicar y poder entonces tener la oportunidad en el próximo semestre. Esto era larga corta, eso dio la oportunidad a que Dios abriera una puerta nueva y terminara estudiando en Oklahoma, en la universidad de Oral Roberts. Recuerdo ese día cuando la dejé, recuerdo ese día cuando la entregué en ese lugar. Ahora me sentía cómodo, más tranquilo, es una universidad cristiana. Eso no te asegura nada, ¿verdad? Pero por lo menos un ambiente diferente. Bueno, una experiencia bien bonita que ella tuvo en aquel lugar. Ahora entra el momento de enamorarse, se enamora de un muchacho, eventualmente a través de las redes sociales, hijo de un pastor que conocemos, un joven muy respetuoso, que por cierto, ambos hoy son los pastores que tenemos en nuestra iglesia en la ciudad de Orlando, Florida. Hoy están pastoreando nuestra iglesia en Orlando, Florida. Pero historia larga corta empieza todo ese proceso. Y llega el proceso del enamoramiento, de pedirle matrimonio y todo el asunto. Y llega, se acerca el momento de la boda. Y recuerdo, yo no había compartido esto con nadie, ni con mi esposa, pero recuerdo esa semana, dos, tres semanas antes de la boda de ella, el proceso de ellos iba a ser que ella se casaba, regresaba a Oklahoma, terminaban, ella terminaba su universidad, los meses que le quedaban, que era un par de meses nada más. Entonces de ahí se iban a vivir a México, se iban a vivir a Ciudad del Carmen. Ese era todo el plan. Y recuerdo esas semanas antes en las que ella iba en ese proceso de la boda, ¿verdad? Y recuerdo por dos, tres semanas que había una voz por la noche de madrugada que me despertaba y lo único que me decía era, ¿con qué va a comer tu hija? Era algo así como, ¿con qué se va a alimentar? Y se le hace falta algo. Y comienza el miedo a que mi hija no tenga provisión. Para mí fue bien impresionante, porque por dos, tres semanas estuve batallando eso en mi mente. El miedo a que mi hija le faltara algo. El miedo a que mi hija no tuviera en ese lugar. El miedo, y oiga bien, la familia de este joven, la familia que amamos, son pastores, gente espectacular. Así que no era miedo por la familia, no era miedo por el muchacho. Es tremendo joven, tremendo esposo, papá ahora, pastor. De verdad que Dios nos regaló dos buenos yernos. Es una bendición. Las dos hijas mías grandes están casadas y son una gran bendición. Pero comienza ese miedo, ese susto, ese terror nocturno en mi mente. ¿Con qué va a comer? Y si le falta algo, ¿cómo te vas a enterar? Y si era algo que, y era un grado de impotencia que no me dejaba dormir. Recuerdo haber ido a casa de Dios en esa ocasión, esa semana. Yo no le había dicho eso a nadie. Es más, creo que mi esposa no me pudo acompañar ese día o algo así. Y estaba yo al lado del joven con el que mi hija se va a casar. Nadie lo conoce a él y está al lado mío. Y de repente hay un hombre de Dios en el altar que nunca había conocido. Es la primera vez que lo veo y se para frente al altar y se para delante de mí y me da esta palabra. Y me dice, Dios te dice, a tu hija nunca le va a faltar nada. A tus hijos nunca le faltará nada. Y me habla de las hijas especialmente. Nunca le faltará nada. Por la semilla que has sembrado a través de toda la historia, yo me encargaré de traer provisión a tus hijas. Fue algo para mí poderoso porque era algo que yo no había compartido absolutamente con nadie. Y una cosa es cuando uno pasa problemas. Una cosa es cuando uno pasa problemas difíciles. Pero otra cosa es pensar en los hijos. Pensar en cómo... Bueno, ahorita Jonás y yo estábamos hablando aquí. Jonás me está hablando de una situación. Y su ocupación me decía dentro, contándome de la situación, no de él, sino de otra persona pensando y cuando uno en una situación como esa no esté, ¿quién se hace cargo de nuestros hijos? Es algo impresionante. Pero lo grande, y te doy toda esta historia para llevarte, o te cuento esto personalmente para darte una palabra en un momento. Y desde ahora te lo digo, vamos a creerle a Dios que en tu casa siempre habrá provisión para tus hijos. Que tus hijos siempre tendrán provisión. Yo no vine con un mensaje profundo, vine con un testimonio personal y vine con un verso que te quiero leer en este momento. Y lo que voy a declarar es que tus hijos siempre regresarán a casa con las manos llenas. Tus hijos siempre regresarán a casa con las manos llenas. Esa es la fe que tenemos que tener. Aquellos que hemos creído, que hemos sembrado las semillas de fe, que Dios siempre va a proveer, que Dios siempre va a traer provisión, que Dios siempre va a traer abundancia. Yo sé que muchas de las cosas que tengo hoy no son resultado mío. Muchas de las cosas que tengo hoy son resultado de la semilla que sembró mi papá. De la semilla que sembró mi papá cuando predicaba a las naciones. Cuando mi papá estaba en Carolina, Puerto Rico y predicó en nuestra isla. Yo todavía estoy cosechando la cosecha de la semilla que él sembró hace 25, 30, 40 años atrás. Esa semilla todavía sigue vigente. Es impresionante los lugares donde voy y visito. Por supuesto, muchos lugares que nos conocen hoy por enlace. Pero hay lugares en particular, como por ejemplo El Salvador. Es un lugar maravilloso. Tenemos una de nuestras iglesias más grandes en El Salvador. Para mí no es coincidencia. Mi padre sembró en El Salvador por muchísimos años. Son de los pocos ciudades o naciones que mi papá pudo llegar en su momento de forma personal. E invertir en aquel tiempo, en aquel lugar debo decir tiempo. Y en verdad, tantas cosas que hizo por iglesia, por pastores allí. Yo quiero que tú entiendas en el día de hoy que la semilla que tú siembres tiene poder generacional. Y yo quiero orar por ti en el día de hoy. No tan solo por ti, sino por tus hijos, por los hijos de tus hijos. Y que tú vengas al altar y que creas en el día de hoy que en el nombre poderoso de Jesús siempre regresarán a casa con las manos llenas. Con las manos llenas. Nunca con las manos vacías. Siempre con las manos llenas. En el libro de Mateo capítulo 14, mientras venía para acá la maratónica y venía pensando acerca de esto. El Señor me llevó al verso 13 en adelante. Dice, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vino una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron él y sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse. Dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos cinco panes y dos peces. Y él les dijo, traerlo acá. Acá entonces, mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Y tomando los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y los partió. Y dio los panes a los discípulos, dio el discípulo a la multitud. Y dice la Biblia, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos. Doce cestas llenas. Y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Te hago referencia a esto en particular, porque sabemos que este milagro fue provocado por la pequeña ofrenda que trae un niño a las manos del Señor. Este niño trae estos pequeños panes, estos pequeños peces. Los pone en las manos de Cristo. Y los discípulos tuvieron que recoger las canastas que sobraron. Lo que sobró en aquel momento dado. Y dice en otro de los evangelios, que los llevaron a la casa, que tuvieron que llevar los discípulos a la casa de este niño la comida que había sobrado. La mamá no sabía lo que iba a pasar cuando preparó aquella loncherita para que su niño fuera a una cruzada, para que su niño fuera a ver a Jesús. La mamá no sabía lo que iba a ocurrir. Simplemente ella le dio un poquito de comida a su hijo para que se pudiera sostener en el camino. Oiga bien, y es bien interesante que uno entienda eso. Nuestros hijos nunca volverán a casa en menos cuando nosotros los llevamos a los pies de Cristo. Ningún papá que me esté viendo en el día de hoy, oye bien, que tú llevas tu hijo a la casa de Dios, que tú llevas tu hijo a la iglesia, siempre regresará a tu casa con las manos llenas. Siempre regresará a tu casa con las manos llenas. Y yo vengo hoy a orar por un grupo de personas que van a ver a sus hijos regresar al hogar. Yo quiero hacer dos oraciones en particular por ti. Tú que tienes tus hijos perdidos, tú que tienes tus hijos fuera de tu casa, pero tú un día le sembraste una semilla de fe en el corazón. Un día tú lo llevaste a la iglesia. Un día tú le diste la palabra. Un día oraste por ellos. Un día viniste aquí al altar y sembraste una semilla de fe. Y hoy no están en la casa. Vamos a creer que van a regresar. Vamos a creer que vuelven a casa. Pero número dos, vamos a orar para que tú tengas la certeza y la seguridad que a tus hijos nunca les faltará nada. Lo poco con lo que tú enviaste regresarán con las manos llenas. Lo poco que tú le distes lo van a multiplicar. Lo poco que tú le pudiste entregar regresarán con las doce canastas llenas a tu casa. Regresarán llenos con las manos llenas. Hoy te está hablando alguien en el día de hoy que puede dar testimonio de esto en particular. Alguien que puede decirte Dios siempre cumple su palabra. Dios siempre cumple. Como te dije, tengo dos hijas mayores casadas. Y hemos visto la mano poderosa de Dios obrar en sus vidas. Hemos visto cómo Dios las ha prosperado. Hemos visto cómo Dios las ha bendecido. Hemos visto cómo Dios le ha traído provisión de los lugares más inesperados. Hemos visto cómo los momentos más difíciles. Y cada uno ha pasado por momentos duros. Momentos complicados. Momentos que yo no los voy a contar porque son muy personales. Ellas las tendrán que contar algún día. Pero momentos difíciles. Momentos que se han visto, ¿verdad? Que han tenido que creerle a Dios. Pero Dios siempre ha estado ahí. Dios siempre ha estado ahí. Dios siempre ha estado ahí. Y yo vengo a orar por ti en esta hora. A creer tus niños, tus hijos. Vendrán a la casa con las manos llenas. Hay una bendición generacional que se va a desatar en esta hora. Y Dios te va a dar la confianza, la seguridad. Nunca más tendrás temor de que tus hijos no tengan para comer. Nunca más tendrás temor de que tus hijos no tengan para pagar la universidad. Nunca más tendrás temor de que tus hijos no puedan completar lo que se propongan. Hoy terminamos ese miedo. Hoy se termina ese periodo de escasez. Oye, viene en el día de hoy. A lo mejor tú dices, pastor, pero lo único que yo pude darle a mis hijos son cinco panes y dos peces. Lo único que hacía falta era eso. Para que él fuera al lugar donde tenía que llegar y allí recibir el milagro. Y hoy yo creo en el nombre poderoso de Jesús que tú vas a ver tus hijos regresar. ¿Sabes con qué un día? Con el diploma completado. Tú lo vas a ver regresar diciéndote, papá, aquí está la llave de la empresa que Dios me dio. Papá, lo poquito que tú me diste aquí, Dios lo multiplicó. Lo poquito que tú hiciste por mí que pudiste hacer con tanto amor. ¿Sabes qué? Aquí Dios lo ha multiplicado. Dios lo ha prosperado. Aquí vengo a darte. Aquí vengo a bendecirte. Aquí vengo a declarar esa palabra. Y vengo a decirte que se cumplió la palabra que tú dijiste sobre mi vida. Yo quiero que tú vengas en esta hora al altar. Y yo quiero que tú llames en este momento. Madre que me estás viendo. Papá que me estás viendo en esta hora. Toma el teléfono y llama y siembra una semilla de fe. Yo quiero que tú marques en esta hora ese número telefónico. O que nos escribas por WhatsApp en este momento. Y que envíes una semilla. Y que llames allí y digas en esta hora. Oye, yo quiero sembrar una semilla de fe ahora mismo. Yo quiero creer por la multiplicación y la bendición de mis hijos. Yo quiero saber que mis hijos van a regresar a casa con las manos llenas. Aquello debió haber sido un espectáculo. Cuando la mamá vio a este muchachito llegar y los apóstoles detrás de él. Con cada uno con una canasta en las manos. Aquello debió haber sido un espectáculo impresionante. El rostro de esta mujer. Yo creo con todo mi corazón que así va a pasar contigo. Tus hijos van a dar testimonio. Y tú vas a testificar de que Dios cumplió su palabra. Ve al teléfono en esta hora. Comienza a llamar. Comienza ahora. Le voy a pedir allá en Costa Rica que se preparen. Vamos a comenzar a alabar al Señor. Porque hay padres y hay madres que están viniendo al altar. Yo sé que venimos al altar y traemos un voto. Yo sé que podemos hacer un voto. Pero yo quiero retarte ahora. Más que un voto en este momento. No importa la cantidad de la semilla que tú puedas dar. Pero darla ahora. Darla ahora. Entrégala ahora en este instante. Excelente cuando podemos hacer un voto y todo el asunto. Pero oye bien. Lo poco que tienes ahí en el día de hoy. Tú dirás. Pero es que esto es poco, pastor. Cinco panes y dos peces era algo poco. Pero en ese momento comenzó el periodo y el proceso de la multiplicación. Y tú vas a creerle a Dios. Y vamos a declarar en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Que nuestros hijos regresarán a casa. En abundancia. En prosperidad. En bendición.